Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva, que haya mucha agua Porque yo no quiero que se manche el suelo Te trae tu remedio Venenosa Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva, que haya mucha agua Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero que quede el amargo De ese veneno Que tu me has dejado Todos estos años mi vida ha marcado Con ese veneno Tu eres un veneno Tu eres un veneno Tu eres muy bonita Tu lo tienes todo Pero eres un veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Todos estos años Sigue aquí presente Tu eres un veneno Tu eres un veneno Tu eres muy bonita Tu lo tienes todo Pero eres veneno Bravo, bravo Bravo, bravo Eh A ver si el café la mata Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva, que haya mucha agua Porque yo no quiero que quede el amargo Porque yo no quiero que se manche el suelo Porque yo no quiero que quede el amargo De ese veneno Que tu me has dejado Que tu me has dejado Todos estos años Mi vida marcada Con ese veneno Tu eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tu lo tienes todo Pero eres un veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tu eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno